a Livia González del Servicio Meteorológico Nacional que está en la línea telefónica. Livia, buenos días. Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy buenos días. Un saludo para tu auditorio. Buen día. Pues mira, te comento acerca del ciclón tropical, Lorena. El día de ayer se convirtió ya en una baja presión remanente. Ya tal como un ciclón tropical ya no está teniendo ningún tipo de afectación. Y bueno, muy paulatinamente fue disminuyendo sus efectos sobre los estados del noroeste de México. El día de hoy solo se están pronosticando lluvias fuertes, pero principalmente lo que estaría originando las lluvias el día de hoy por la tarde y noche en el norte de Sonora va a ser el ingreso del frente frío número uno de la temporada. Este frente se va a desplazar muy lentamente sobre ese estado principalmente y sobre el norte de Baja California que es por donde entraría y muy lentamente sobre el estado de Sonora que es donde estaría originando lluvias fuertes el día de hoy. Bueno, eso es en cuanto a Lorena. ¿Y qué nos dices de Mario? Porque también ahí viene, ¿no? Mario también ya está debilitado. De hecho, ya en esas regiones, acercándose a lo que es la temísima de Baja California, van perdiendo intensidad porque las aguas ya no son tan calientes ahí en esa parte del Océano Pacífico. Entonces, Mario ya está también como depresión tropical y estamos previendo que durante las próximas horas también ya se queden únicamente remanentes de este ciclón. ¿Podría afectar costas mexicanas, Mario? No, como te comento, ya es una depresión tropical que está justo en las costas occidentales de Baja California Sur y ya se ve debilitando, ya no está teniendo aspectos significativos. De acuerdo, Olivia, muchas gracias. Gracias para seguirte. Muy buen día. Hasta luego. Buen día.